Buenos días compañeros en el estudio, a toda la audiencia, en efecto elementos de la policía militar, también de la APIC, pues han llegado hasta el barrio San Ramón, acá en Puerto Cortés, exactamente en la 6 avenida donde se está realizando pues operativo de allanamiento en función de la operación tridente que pues se está realizando en diferentes puntos del país. En este momento pues ya hay miembros acá y han ingresado a la vivienda, ya ellos están haciendo sus pesquisas, nosotros a la espera de que pues arroje información positiva luego de que pues en busca de determinar actos ilícitos y desmantelar bandas del crimen organizado. Nosotros con estas imágenes que les compartimos completamente en directo, ve lo que se está dando acá en Puerto Cortés, volvemos a los estudios en Tegucigalpa. Muchas gracias.